¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy muy bien. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Si estás aquí y aún no me conoces, yo soy Hanna, soy una coreana y hago videos en español. Asegúrate de suscribirte aquí abajo en mi canal para que no te pierdas ningún otro video mío aparte de ahora. Como muchos de ustedes me estuvieron pidiendo, hoy les traigo una nueva rutina de ejercicio. Esta rutina está basada en los ejercicios que hacen los idols de K-pop de Corea. Como ustedes ya saben, para los idols es muy importante el aspecto físico. Siempre tratan de cuidar su figura, mantenerse en forma y estar delgados. Así que yo, tu coreana favorita, he juntado y coleccionado algunos ejercicios muy famosos y eficaces que estos idols de K-pop suelen hacer, ¿no? Para mantener su figura perfecta. Son los ejercicios que han mencionado o mostrado en diferentes entrevistas, realities o en sus redes sociales. Entonces, primero les voy a hacer una breve explicación de cada ejercicio que vamos a realizar y luego vamos a pasar a la rutina completa que he creado con estos ejercicios. Si no sueles hacer mucho ejercicio y te pareció muy cansada la rutina, realiza un solo set. Pero si la rutina te pareció bastante fácil, no te has cansado y estás acostumbrada a hacer ejercicios, puedes hacer dos veces de la rutina completa. El primer ejercicio es de Blackpink. El entrenador de Blackpink dijo en una entrevista que ellas suelen hacer mucho este ejercicio para tonificar las piernas y los muslos. Vamos a poner una pierna adelante y vamos a bajar. Vamos a arrodillarnos formando un 90 grados. La rodilla de adelante no debe pasar la punta de los pies. Volvemos a la posición del comienzo y lo repetimos por varias veces, igual para la otra pierna. También existe otra forma que en lugar de volver a la posición del comienzo, te quedas dando unos rebotes. El segundo ejercicio es el que ha mencionado Jung Eun Ji de A.Pink. Ella dijo que comenzó a hacer ejercicios para mostrar una mejor figura, un mejor aspecto ante sus fans y también para ella misma sentirse mejor. También mencionó que uno de los ejercicios que más le ha ayudado y más le gusta es la sentaría. Nos paramos de frente, vamos a sentarnos en el aire y volver a la misma posición del principio. Igual es muy importante que las rodillas no pasen más allá de la punta de los pies. La fuerza de tu cuerpo debe estar en el talón de los pies, no en la punta de los pies. También dijo que practica diferentes formas de sentadillas. Es casi igual que la sentadilla original, pero en lugar de volver a la posición original, vamos a saltar. El siguiente ejercicio es el Plank. Este ejercicio es muy famoso porque muchos grupos de idols dijeron que lo hacen. Especialmente Mumu del grupo Twice. Mencionó que todos los días practica este ejercicio sin falta. Tenemos que sostener nuestro cuerpo formando un ángulo recto. Pero ten en cuenta que la fuerza debe estar en el centro del cuerpo, en el abdomen. Cuidado que tu cadera se levante. Si es muy difícil, puedes hacerlo de esta forma, con los brazos extendidos. En esta posición vas a mover tus piernas en forma diagonal hacia adentro, hacia los codos. Este ejercicio se llama Mountain Climber y muchos idols también lo practican porque es muy beneficioso para el abdomen. El siguiente ejercicio es muy efectivo para tener las piernas delgadas y tonificadas como las idols. Park Pong de 21 ha mostrado en un programa de Realty que ella suele practicar mucho mucho este ejercicio. Nos acostamos de costado. En esa misma posición vamos a levantar una pierna y vamos a volver a bajarla. Pero no la bajamos completamente y volvemos a levantarla. Repetimos lo mismo y luego en la otra pierna. Ahora el último ejercicio es el que ha mencionado Red Velvet. Nos echamos de frente y levantamos ambas piernas. Vamos a abrir y cruzar las piernas. Repetimos lo mismo. Entonces ahora sí, vamos a pasar a la rutina completa. Música 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 Vamos a repetirlo con pulso, hacemos lo mismo pero con pulso como les mostré al principio Música Música Pasamos a la otra pierna Música Vamos a hacer 30 sentadillas clásicas, trata de no descansar y seguir mi ritmo Música Al momento de pararte, trata de no rebotar la cadera Música Música Vamos a seguir hasta terminar las 30 sentadillas Música Música Pasamos a la sentadilla con salto Música Vamos a hacer en total 30 veces, pero vamos a descansar cada 10 veces Música 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 Paramos unos segundos y vamos a volver a hacer Música 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 Vamos a bajar al piso para hacer el plank Música 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 Ahora pasamos al Bounty Climber Música Igual trata de no parar y seguir mi ritmo Música 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 Ya estamos en el penúltimo ejercicio Música 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 Cambiamos a la otra pierna. 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 También puedes levantar la cabeza apoyando con las manos. Cambiamos a la otra pierna. Cambiamos a la otra pierna. Así acabamos la rutina de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Se han cansado o no? Estuvo muy fácil. Como les dije, si esta rutina les ha parecido muy fácil y no se han cansado, repitan una vez más de toda la rutina para que en total hagan dos rondas. Entonces espero que les haya gustado y ayudado este video de hoy también. No se olviden de darle like y comentar en el video. Como siempre les recomiendo, dejen en los comentarios sus diarios de ejercicio cada vez que vienen a realizar esta rutina. Así ustedes mismos se van a sentir más motivados y van a poder ser constantes con la rutina. Así que dejen ahí sus comentarios y no desaparezcan. Yo, tu coreana favorita, te quiere mucho y desea que logres tus objetivos. Que consigas ese cuerpo de idol que desea bastante. ¡Cromañón!